¡Hola! ¿Cómo vamos? Muy bien. Estamos ya para la última... ...el último reparo. Está grabando sin más pero... Escucha, ¿por qué está la pantalla? ¿Cómo te la tenéis? ¿Puedo ir así? Es como se nos ha podido quedar. Estábamos diciendo, la descolgamos un poco más, todo va a quedar allí y se queda más centrado, pero al final no se va a quedar nunca centrado con la mesa. ¿O echamos la mesa más para allá? No, no, la mesa está bien. Si queda muy desnuda el trocillo, ponemos ahí la bandera. ¿También? Pongo dos carteles ahí pegados, cuatro.